yo quiero hacer una entrevista pensando en los que están buscando la manera como yo sé que tú viste abajo de los ríos yo soy de los 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 Yo salí del barrio, tú sabes, como yo siempre andaba con unos tigres, caballeros, tú sabes del barrio, como que se habla en los barrios, uno aprende mucho, uno escucha, y uno va grabando, y se te ayuda mucho, para darle así palabra de los criollos y para la vida de los tigres, ¿no entiendes? Y trata de mejorar siempre el flow, trata de mejorar siempre, siempre, siempre trabajar, no para trabajar en la clave. Yo siento, Manta, que muchos de los chavacos ahora están haciendo prácticamente lo mismo, o sea, como que ven un estilo de un artista que le gusta y como que copian, entonces, así mismo hay muchísimos chavacos que están haciendo que parecen iguales, un copy-paste, ¿qué tú le dirías a ellos? Original, es siempre original, tiene que ser original, tiene que sacar su flow original, si usted de verdad tiene su talento, si Dios le bendale su talento, porque el peso le va a salir natural, no tiene que copiar a nadie, trata de estirarlo ahí, trata de estirarlo bacano, mejorarlo, y así no se lo a alguien, yo aseguro que si a alguien le va a decir está duro, si usted lo tiene. Cuando, cuando tú comenzaste, hasta donde tú llegaste, o a este punto ahora, vamos a decir que, puede ser que había, que, dos, tres puntos clave en tu carrera, donde te llevó a otro nivel, ¿cuáles son esos momentos claves? Que esto pasó, o una entrevista, o un sonido, ¿qué te llevó a una canción? Eh, ¿qué te digo, no? Fue, fue la música, en realidad, pero la canción, el impacto de la canción, el impacto de la voz, o sea, con todo, realidad, con todo. Pero de tú no ser conocido, tú sacas una canción, como muchos sacan, no tiene casi gente que lo siguen, para regalar la voz, ¿cómo tú llegas a ese nivel? Todos nosotros trabajábamos, eso es lo que pasa, que nosotros se trabajamos en conjunto, y eso nos hizo un poco más fácil, el tema que nosotros sacamos, que se llama Los Denenos, con ese tema, porque el alfa vino, y nos metió los ojos, nos metió los encima, no entiendes. Pero ya tú tienes impulso, ¿cómo lo tenías? Si te estábamos ya, moviéndolo el tema, porque tú sabes, éramos cuatro, Panama, Norman, la quinta de ellos, y era más fácil, porque eran los cuatro, abriérte para allá, entre los cuatro, tú ya no, se le hace más fácil a uno. ¿Y cómo se consiguió Panama que te escuchara, y que se meta, se metió? No, porque Panama es mío de hace mucho, Panama es mío de hace mucho, y Panama sabe que los quedan conmigo desde hace muchísimo tiempo, lo que pasa es que nunca nos habíamos topado, nunca habíamos hecho nada, entonces, ese momento se dio, que llego a ver tuyo con Norman, un amigo estudio donde lo amamos, es el tema, y ahí está que se comparte. ¿Y cómo pasó? Entonces, sacado lo tenemos, ¿qué pasó con ese tema que lo pudo llegar a los oídos del arte? Yo soy un mona, yo vi, le dimos un par de mis horas, los niños apoyando de gratis, porque la verdad es la nueva, para el internet, muchísimas, muchísimas mujeres, muchísimos seguidores, mandando videos, subido a su Instagram, con la canción bailando, etc. Todo eso hizo un impulso bacán, en lo que entonces lo escuchó el DJ del Alfa, DJ Faro, y se lo enseñó del celular. Pasó las dos pedidos para ver que duro, y el Alfa se interesó. Y desde que tú comenzaste a llegar a ese punto, ¿qué tienes que terminar de hacer? No, en la música yo tengo alrededor de 10 años, sí, yo he muchísimo batallado, yo siempre estaba ahí en el medio, siempre estaba ahí, al lado de la valla, pero yo siempre estaba ahí en el movimiento, a veces acá nos pregunté en el mundo. Tu top 3 de artistas favoritos, sin mencionar, oye, espérate, sin mencionar el Alfa, sin mencionar el Alfa, Meloso, yo menos no puedo mencionarlo, ni la Kikado. Tu top 3, estirame ahí, no piense mucho. Tu top 3, mira, hay pal picante, yo me lo he puesto distinto, hay pal picante. Mira acá el Nene, acá el Nene, cabaquero. Son más de pocos, son pal, son pal. Ok, ahora te voy a tirar a esta, te voy a tirar a esta. Quitando el Alfa y quitando el Nene, ¿quién tú crees que está al punto de ser internacional? Quitando el Alfa y el Nene. Y quitando el Miguel, no me quito el Miguel, no me quito el Miguel. ¿Cómo te dices otro? Hay muchos que están trabajando, hay muchos que están trabajando. Eso es decirte, hay muchos que están trabajando. Dime uno, uno, que tú ves como que si tiene potencial. Falle Alejo, vayá, Mosa, 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 Mosa. Que Romeo Santos se fue de Rock Mason, latino. ¿Qué tú opinas con la situación de Mosa? Mosa está bien, Mosa está bien. No soy un artista, Mosa tiene un buen manejo, Mosa sabe que lo creen. No, 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 no creo que haya bobos directivos. No, 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 eso es muy profesional. Y con las mujeres, hay una inclinación, quizás tú vas a acercarte a una de ellas, a hacer algo. De movimiento. De movimiento, claro, sí, claro, claro. ¿Quién, quién? ¿Quién es tan bonito el güey de ellos? Me gustaría, me gusta, me gusta, me gusta. La es Superab. Me gusta mucho. Me gusta la materia. Son duras, me gusta, me gusta el flow. Las mujeres de aquí son picantes. La última canción de la Alfa, ¿fue una tiradera? No, pero la Alfa no estamos tiraderas con nadie. Pero ahí habla como que… No, no creo. ¿Tú vas a salir? ¿Tú vas a salir en el concierto? Claro. Ustedes saben que los 10 años del alfa tienen que ir todo el mundo, todos los seguidores de nosotros, todos los seguidores del alfa. Todo el mundo tiene que apoyar, hay que llenarlos. ¿Cuál se merece más tú? Y no tanto por lo que están haciendo ahora, sino por la trayectoria, por los museos. Todos los que mencionaste, ambas son crueles. ¿Colombia o Puerto Rico? ¿Cuál de los dos tú te llamas? ¿Los artistas colombianos o Puerto Rico? Puerto Rico, Puerto Rico, lo grande. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te están sonando allá en Puerto Rico? En Puerto Rico me dicen que nosotros estamos sonando muy bien. Estamos sonando muy bien, que yo suene muy bien allá porque a Puerto Rico le gusta el léxico. En la calle, tú sabes, se ha apoyado un poco más allá en eso y eso me ha dado una entrada. Ya para ir concluyendo, pero yo quiero que tú le des un consejito a ese público que quiere estando en tu estado. ¿Qué consejo que tú le das? Que enviarte los chelitos en redes, en la asociación de DJ, en la radio. Dale tu consejo, tu lujo. Traten de trabajar primero lo que es su talento. Lo primero es tratar de buscar un producto bueno, tratar de pagar un buen estudio. Yo lo primero es que tú te maten la calidad y que tu canción, tú te asegures de tu canción. Que tú digas, con esta canción yo me voy a pegar. O sea, y tú empiezas a buscar los chelitos y empiezas a repartirlos. Pero repartir a la gente que de verdad te van a apoyar. ¿Como quiénes? Tú tienes 100 mil pesos, 300 mil pesos. ¿Cómo tú dividas los chelitos? ¿Redes? ¿DJ? ¿Radio? ¿CD? ¿Cómo te...? Es que no se sienta mal, hermano. Hay que hacer de todo. ¿Un poquito de todo? Hay que hacer un poquito de todo en verdad para poder llegar. ¿La asociación funciona? No, claro. La asociación funciona, claro que sí. Si no funciona, no puede llegar a nadie. Claro, si me apoyan, me apoyan. La asociación incluso me pautaron un tema antes de yo firmar, antes de yo pegar el tema de los dineros. Yo tenía un tema junto a la que acababa de los ríos que se llama El Basal de Jordi. Un trato que cuando viene a ver hacemos un ritmo. Que eso sonó muchísimo. Y la asociación, el combo de los 15, nos lo pautó de gratis. ¿Porque estaba tan bueno? Porque estaba bueno. Y la dos discípulos nos lo pautó de gratis también. Porque estaba bueno y le daban esto a la discoteca. ¿Y los tenemos no había salido? Los tenemos no había salido. Porque estaba muy bueno. Estaba muy bueno, nos fijaron de gratis. Entonces funciona porque el tema dio un impacto bueno. Ya. Seguimos trabajando. Seguimos trabajando. Seguimos trabajando. Seguimos trabajando. Seguimos trabajando con tu delante. Para arriba y para abajo. Te felicito más. Que tú has llegado tan lejos. Ya tiene un nombre y está bien posicionado. Y gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. Nos tomamos la orden. Y gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias un saludo. ¡Gracias!